¡Hola mis estrellas! Bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la ropa que os propongo, varios outfits que os propongo para las fiestas, tanto para Nochebuena como para Nochevieja. Os voy a enseñar las prendas ahora y después al final del vídeo vais a ver los outfits que he compuesto tanto con las piezas que tengo aquí como con piezas de ropa que yo ya tengo en casa de hace tiempo. Son looks algunos más soñadores, otros más modernos, más cómodos, hay de todo un poco. Y dentro de esos looks que yo os doy, también entre ellos podéis hacer combinaciones. Ya vais a ver que vais a ver un vestido muy romántico que podríais combinar con unas chaquetas de lentejuelas, pues unos zapatos de tacón chulísimos que podríais combinar con una falda estrecha o con unos pantalones. Dentro de los looks que yo os doy, veréis que entre ellos podéis combinarlo puesto que todo es en gris y en negro. Así que vamos a empezar. La primera pieza, que no la saco en el outfit porque quería sacarla aquí en el vídeo para que la vierais, es esta camiseta que es de Zara. Tiene las mangas de plumetis, ya os la enseñé en un haul, pero mi idea fue comprarla para utilizarla para noche vieja o para noche buena. Da igual porque es una pieza que se puede poner en cualquiera de las dos noches. Tiene la manga súper ancha, ya la viste en el otro vídeo, perdón, a mí me encantó. Y lo que más me gustó es que la parte del cuerpo es de algodón, por lo que es súper cómoda. Entonces, al ser así, te la puedes poner lo mismo con un vaquero y unos zapatos altos negros o con unos pantalones bombachos, que los saco yo ahora, o sea, bombachos, de estos de slouchy, que tengo unos negros, los vais a ver en el outfit, con unas botas o con unos tacones, podéis combinarlos si queréis ir más cómodos o queréis ir más arregladas. Los pendientes que llevo, que sé que me vais a preguntar por ellos, ya tienen por lo menos dos años, los compré, no recuerdo si son de Zara o eran de H&M, no me acuerdo, porque ya hace mucho tiempo que los tengo y entonces no sé si podréis encontrar. Pero bueno, en todas las tiendas, sabéis que se lleva muchísimo otra vez la bisutería de este tipo, vais a encontrar, si no estos, pues algunos muy parecidos de este estilo. Después de enseñaros esta prenda, esta de Ciro, ya lo sabéis porque ya os lo dije en el otro haul, creo que el precio salió en 19,99, muy buen precio. Y la talla mía es, esta es la doble XL. Y vamos a empezar ahora con todo lo que tengo aquí. Que ya os lo he enseñado, lo que me sigáis por Instagram, pues ya tendréis muchas ganas de verlo porque ya he enseñado varias veces un repaso así por el burro de ropa y por fin ya vamos a saber lo que tenía. ¿Con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? Creo que voy a empezar con esta camiseta, camisa en realidad, porque esta no tiene un cuerpo de algodón como esta, o sea, así de algodón como de camiseta. Y deciros que es una de las piezas más bonitas que a mí más me gusta de todas las que he cogido. Así quizá quitada no dice mucho, pero puesta ya veréis en los outfits que queda, realmente bonita. Es un color salmón, ya sabéis que a mí este año me ha dado ahora en el otoño y en el invierno por el salmón. Pero es que mirad qué mangas tiene tan bonitas, tiene mangas súper anchas. El cuerpo tapa perfectamente la barriguita. Y tiene así, o sea, es recta, tiene un cuello a la caja. Que el cuello es como si fuera así como un... como de raso, pero no es de raso, es como de algodón. Es elástica, es una tela súper, súper cómoda. Y el detalle que tiene es que tiene como unos pelitos que salen de la misma tela. Mirad qué bonita, no sé si se aprecia bien en cámara, sí. Estos pelitos que tiene. Y lo tiene toda, toda la camisa. No tiene ningún corte, ninguna parte aquí así metida adelante, no es recta. Y lo que tiene bonita esta camisa son las mangas porque es que son preciosas. Están cogidas aquí con un elástico, no tiene un vivo ni nada, simplemente el elástico. Pero es que esta camisa con cualquier cosa que te pongas queda preciosa. Ahora lo veis y veis que me lo he puesto con unos pantalones negros y unas gotas, creo que lo he puesto. No sé, ahora lo veréis en los outfits, porque ya los outfits los he grabado. Y de verdad que queda preciosísima. Esta camisa lo bueno que tiene es que lo podéis tener en una cena de empresa, o para ir a una fiesta, o para una noche buena, o incluso para una noche vieja. Si te pones un recogido con unos pendientes bonitos y un pantalón negro y unos taconazos, te puede servir perfectamente también para noche vieja. Y es una prenda que después podéis utilizar para cualquier otra ocasión, para una comunión, para una boda, para lo que queráis. El precio que tiene, también me parece un precio correcto por el tipo de camiseta que es. No es camiseta, es como tela, es camisa. No es una camiseta de algodón. Mi talla de ciro, que es la L, y el precio, pues son 25,95. Que me parece un precio fantástico para tener este fondo de armario que puede servir para muchísimos looks que puedes combinar con esta camisa. Me gusta muchísimo. Creo que solamente la había en este color. Me parece que solamente la había en este color o en blanca. No me acuerdo, creo que solamente solamente la había en este color. De todas maneras, como os voy a dejar el enlace de la caja de información, cuando pinchéis en el enlace, seguramente si hay más colores, pues os sale en el enlace de Zara los colores que queden. Ahora os voy a enseñar esta chaqueta que me tiene enamorada. Es preciosísima, lo que pasa es que sí que creo que no que esté subida de precio, tiene un precio razonable. Lo que pasa es que, claro, este tipo de chaquetas solamente te las puedes poner. Esto sí que te las puedes poner solamente para una noche vieja, para una noche buena, para una cena de empresa, si es de noche, si es de mediodía, no. Pero es que la chaqueta es preciosa. Es un corte de chaqueta clásico con el cierre en el centro. A ver si lo encuentro. Tiene un solo botón, no es de doble pecho. De doble pecho sería así. Tiene un botón solo, que no lo veo. A ver, aquí. Tiene un botón aquí. Aquí. Por detrás, pues, no tiene nada. Es recta la chaqueta. Las mangas tienen esta botonadura aquí tan bonita, que es como si fueran... Es como si fuera raso, pero es el botón mismo, que es como de un material que parece como si estuviera recubierto el botón. Pero no. Y lo chulo que tiene la chaqueta, primero que sienta estupendamente y que queda preciosa, es que es elástica. Entonces, este tipo de prendas que suelen ser súper incómodas, porque aparte de que te pinchan con todo, suelen ser tiesas. Esta no, esta tiene una tela elástica que hace que la chaqueta sea comodísima. Te la puedes poner con una camiseta de basco, te la puedes poner con una camisa, por ejemplo, con un lazo bonito negro o gris, incluso, o plata. Te la puedes poner con un body, como la voy a sacar yo ahora en los outfits, y llevarla abierta con un buen espotazo. O sea que tiene muchas posibilidades también. Lo mismo con una falda estrecha, con un pantalón recto, con un pantalón pegado si llevas una blusa ancha y después unos traconazos. Bueno, a mí me encanta, me encanta esta chaqueta, me gusta muchísimo. El precio está aquí, mi talla sigue siendo igual, la XL, y el precio es 79,95. Ya os digo que el precio sí que es un poquito más subido. Porque claro, esta ya no es una chaqueta que no te pueda... O sea, si tú sales con el mismo grupo de gente, no te la va a poner noche buena después noche vieja. O no te la va a poner esta noche vieja y la noche vieja del año que viene. Bueno, por lo menos yo no lo haría. Entonces, lo veo un poco más limitado este tipo de prendas. Pero si os lo podéis permitir, de verdad, probárosla por lo menos porque es comodísima. Y el look queda muy chulo porque puedes ir sencilla por abajo, llevando las chaquetas estas, solamente las chaquetas. Ya puedes ir, pues, encantadora, preciosa, guapísima, con las entecuelas que a mí me chisla. Ahora os voy a enseñar... Os voy a dejar los zapatos para el final que son increíbles. Os voy a enseñar un vestido que es divino, divino, divino. Bueno, esperaros que se me ha quedado de haberme puesto la cremallera abierta. Mirad qué cosa más bonita. Cuando yo lo vi, digo, yo este vestido a mí no me va a quedar bien. Además, no creo que quede ni bonito. Pero cuando me lo probé, me quedé... Bueno, me quedé flipada con este vestido. Mirad qué cosa más bonita. Es un vestido de corte romántico. Está muy chulo porque tiene un corte aquí debajo del pecho que para las que tenemos un poquito de tripa, pues, la verdad es que nos disimula bastante bien. Pero el corte no es recto. Bueno, si veis aquí, a ver cómo lo puedo poner para que lo veáis bien. Tiene, o sea, va así como abierto aquí. A ver. Así lo veis bien, así. Eso es. La parte de arriba es totalmente transparente. Y, mirad, lleva como un tul. El tul ya tiene un dibujo como de unas hojas. Y aparte, tiene estas listitas aquí, como con este bordadito aquí, con tul, así como haciendo una raya. Bueno, es que es precioso el vestido. Y las mangas, pues, tiene el tul que lleva ahí adelante, pero ya no lleva las chorrerillas estas, digamos, que tiene aquí delante. Solamente es lisa la manga. Y en la empuñadura tiene el elástico y después un volantito. Por eso digo que es que tiene un corte súper romántico. Después parece cuando llevas puesto que llevas como un vestido debajo de tirantas, pero en realidad no es un vestido. Solamente está en la parte de arriba del vestido, ¿vale? La parte de atrás, el cuello es a la caja. La parte de atrás es también toda de encaje. Y tiene, aquí se hace nota mejor. Tiene el mismo corte aquí detrás, que no es liso, que esto me parece que hace muy bonito. Tiene una cremallera que llega hasta abajo. Si te lo pones por debajo es más fácil. Si estamos un poquito rellenitas, así al menos como yo me lo he puesto. Y las mangas aparte hacen como, o sea, las mangas tienen como un, como si hicieran tablas. ¿Veis que están como tableada la tela? No es lisa, por ejemplo, como esta que yo llevo, sino que hace como unas tablitas la tela, ¿veis? Bueno, es que tiene muchos detalles este vestido, tiene muchos detalles. Y ahora, la parte de abajo, que es un corte midi, llega bastante por debajo de las rodillas, es tableado. Bueno, es que yo flipo con este vestido, es que es tan bonito. Mirad qué tableado tiene. La tela tiene una caída increíble. No tiene forro. No tiene forro. Pero por arriba, pues sí parece. Esto es como de un, como de algodón, pero entre algodón y licra. Y parece que llevas un vestidito debajo o un sujetador, la que queda precioso. Incluso si tienes poco pecho te lo puedes poner, incluso sin sujetador. El vestido es divino, divino, divino. Por el precio que tiene me parece que es increíble. Mi talla es la XL y el precio son 39,95. Un vestido así sí que te puede servir para una comida, para una cena, para cualquier cosa que quieras, menos para una boda. Porque yo pienso con una boda, no sé, de diversidad de negro, aunque mucha gente lo hace. Pero sí que te lo puedes poner más en cualquier ocasión. Pues, no sé. Es que me encanta. Este vestido me tiene loca. Es la pieza más barata, creo, de todo lo que he traído. Y queda, ahora lo vais a ver, realmente bonito. Os voy a enseñar a un bolso, que esto más que un bolso, bueno, estos bolsos de hecho se llaman bolsos joyas. Probablemente si habéis bicheado por estar y habéis estado mirando las cosas de ahora de Navidad, lo habréis visto porque es que esto es una pasada. Mirad qué cosa más bonita. Que parece un jarrón más que un bolso. Mirad. Es precioso. El bolso se puede, o bien, poner con una cadena dorada que trae, para colgártelo al hombro. Tiene, puedes esconderle la cadena dorada dentro del bolso para llevarlo así de la mano, que esto es también pedrería, mirad. También es de piedra, con piedrecitas muy chiquititas. Y el bolso, pues, como se ve en redondo, es una bombonera. Y como tal, pues lleva aquí estos lazos negros, que tú lo puedes abrir. Aquí viene el precio. Puedes guardar todas tus cositas y para que nadie te quite nada, pues vuelves a cerrar. Esconder los lazitos dentro, porque tiene hueco como para hacerlo. O, si quieres guardar la cadena también, y lo llevas de la mano. Bueno, no me digáis que estos se le esconden. Hay que tener cuidado porque se le van escondiendo los cacharritos, los flequillos, estos se le esconden por dentro. Pero bueno, es que a mí me gusta incluso cómo suena. Bueno, es que es una preciosidad. Esto es lo mismo, para una noche, para una cena. No sé, por ejemplo, una boda, si vais con un tono blanco y negro. Sí, que eso ya sí estaría un poco, por ejemplo, para mí, un poco más afectable. Pues sí que se puede llevar. Aunque lo veo más un bolso de noche. Pero bueno, es que me parece preciosísimo. Esto pone M, no tiene tallo, lógicamente. Y el precio es, tampoco me parece caro para toda la pedrería que tiene. Porque debajo de la pedrería es... Es que no sé si estos son piedras pequeñas. Parece como unas piedras pequeñitas. Es rígido, rígido. O sea, y rígido por abajo, aunque se le meta peso. Ya el bolso sí de tiro. Que por sí el bolso pesa por lo menos medio kilo o un kilo. El bolso pesa muchísimo, eso sí. Y el precio que tiene es de 35,95. Pero no me digáis qué cosa más puja de bolso. Es una preciosidad. Y ahora os voy a enseñar la pieza que he dicho que más... Bueno, el bolso es que no sé qué digo. Primero he dicho que me gusta la camisa, ¿veis? Después he dicho que el vestido que más me gusta es que me gustan todas. Por eso las tengo, ¿no? Por eso las he cogido. Pero esta ya lo vais a ver en el outfit. Esto es un sueño. Esto es... Esto te lo pones y donde tú vayas, donde entres, llamas la atención. Voy a cerrarle esto para que la veáis mejor cómo queda cerrada. Esto es una preciosidad. Es fina, es elegante, es sexy. Bueno, es que mirad qué cosa más bonita de blusa. La blusa va para que queden bien las plumas, ¿vale? Va cogida aquí al cuello así. Eso sé yo que mucha gente no lo aguanta. A mí me costaría estar toda la noche con esta pieza de ropa puesta, pero es que solamente por presumir con ella merece la pena. Mirad qué plumas tiene en el cuello. Después, esto es como una viscosa, ¿vale? Así como transparentosa, mirad. Es como transparentosa. Y la manga, que queda larga, porque queda larga. Bueno, ya veréis qué bonita queda ahora la vais a ver. Lo que pasa es que, claro, estos brillos no os pongáis, porque como os pongáis brillos en los labios, esto se está pegando a la pluma todo el rato, a los brillos de los labios. Y no veas tú el coñazo. Entonces, la manga larga tiene aquí como un doblez y tiene todas las plumas puestas aquí, hacia arriba y hacia abajo. Por eso queda tan bonita. Y después, la parte de delante de la blusa, porque cuando la veáis a lo mejor os podéis equivocar un poco de cómo va. La parte lisa, que lleva aquí una costura en medio, es la que va en la parte de atrás. Y la parte de delante lleva un escote. O sea, esto va aquí, con todas las plumas aquí, después lleva un escote. Que si tienes pecho como yo, se te abre un poco el escote. Hasta aquí abajo. Y después, la parte de aquí abajo, tiene como un nudo. Ya he visto en este año varias veces prendas de este estilo. Tiene como si hiciera un nudo así torcido. La parte central de aquí, de donde está la tripa. Cosa que también a las que tenemos tripas nos favorece bastante. Porque al tener esto, pues ya no se nota que tienes barriga. Esto, creo que en el outfit me lo he puesto con una falda estrecha de H&M, que me costó 6 euros, negra de punto. Y los taconazos, y bueno, y pareces una reina con esto puesto. Vamos, esto es increíble. Para quien aguante las plumas y le guste, es una preciosidad. Igual también, se puede poner para más ocasiones. Para ir a un teatro, para ir a una fiesta, para una cena importante. Te la puedes poner porque de verdad que la camisa es monísima. Es muy fina. Y a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Esta sí es un poquito elevada de precio. Mi talla era la L. Y el precio son 69,95. O sea, 70 euros. Pero es que las plumas, deciros que las plumas no son plumas. O sea, estas plumas son buenas, ¿eh? Son grandes. Están como, la prenda es negra, pero la pluma es como un gris. Así, oscuro. No sé cómo se está valiendo en cámara. Pero de verdad que es que esto es divino. Yo le he trasteado la camisa, me la he puesto, me la he quitado, tal, igual. No se le ha caído ni una pluma. Claro, ahora esto, la pregunta es, ¿esto cómo se lava? Es verdad que es negra, pero sinceramente no me he puesto a mirar si se le puede quitar, si se le puede quitar las aplicaciones de la de esta. Parece ser que sí. Aquí se le ve como un doble. No lo sé, la verdad. Pero claro, esto, lógicamente, no se puede lavar. ¿Cómo va a lavar las plumas? Tendrías que, pues no lo sé. Habría que llevarlo a una tintorería. No sé si en la etiqueta pone cómo lavarla. No pone nada, seguramente lo pondrá aquí. Pero bueno, si a algunos os interesa, ahora cualquiera lea esto sin gafas. La verdad es que no lo sé. Tenía que haberlo mirado. Pero probablemente, es que no creo que se pueda lavar ni en seco esto, pero bueno. Claro, si esto vale 25 euros, para una noche yo me lo compro y me lo pongo. Pero claro, 70 euros para ponértelo una vez o dos y después a ver cómo la lavas. Si es que no te la has manchado, pues bueno. Pero es que ya veréis que era divina. Y ya lo último que os quiero enseñar, pues son los dos zapatos que me he traído. Que son divinos. Y pegan con cualquiera de los look, que les vaya a ver, pues cualquiera de los look que está aquí. Los primeros son estos que son más cómodos, para quien quiera ir más cómoda. Hoy en día tenemos la suerte de que quien quiera llevar zapatos bajos, quiera ir más cómoda. O con unas botas incluso, puede ir perfecta para una fiesta o para una noche vieja. O con unos zapatos bajos. Mirad, qué cosa más bonita. Ven, veis que son diferentes los zapatos. O sea, este tiene el plateado aquí, este tiene el negro aquí. Serían, irían así. Tienen este tacón, el que tiene por un lado plateado tiene por el otro negro. Y al revés, pues exactamente igual. Me gusta que tenga el nombre de Zara puesto aquí en relieve. Mirad el relieve, qué chulo está. Son muy cómodos, muy cómodos, muy cómodos. Comodísimos. Tienen un tacón, bueno, no sé cuántos centímetros tienen el tacón, pero la verdad es que para mí son cómodos. Y están como acolchaditos. Tienen aquí como un acolchado. Tienen un acolchado bastante importante. Y me parece perfecto y churísimo que por dentro sean dorados. Me gusta muchísimo. Yo es que a mí, como me gustan los zapatos, también para mí es muy importante como sean por dentro, como sea la parte de atrás. A mí eso me gusta mucho. Es de plástico, como de plástico, no sé si era plástico o otro material, el tacón. Y bueno, son unos zapatos para mí divinos. Ahora os vais a ver cómo quedan puestos. Y... Mi talla es una 40 y el precio son 39,99. No me parece un zapato caro. Porque igualmente si, por ejemplo, vas a una cena y vas toda de negro, te puedes poner perfectamente estos zapatos. Y vas perfecta. No tiene que ser solamente para una noche vieja o para una noche buena. Le veo que tiene bastante salida. Este zapato te lo puedes poner más a menudo para muchas cosas. Y lo último, pues son estos zapatos que me quedé enamorada cuando los digo, es que me los tengo que llevar, me los tengo que llevar. Pero deciros que estos zapatos cómodos no son. Lo que pasa es que da igual, porque es que son tan bonitos que no importan. Mirad. Este que se me ha caído, lo tiran todo aquí. Mirad qué cosa más bonita. A ver cómo lo enseño para que lo veáis bien. Son de terciopelo. negro. Todo el ribete del nudo y todo esto de aquí viene emplateado. Deciros que cierra muy bien la cremallera. Que en este tipo de zapatos hay cremalleras que cuesta trabajo. Bueno, me voy a dejar por embustir a la cremallera. Es que lo estoy haciendo con la izquierda. Cierra muy bien la cremallera. Te tapa todo el tobillo. Y quedan puestos, es que quedan puestos preciosos, preciosos, preciosos. Vamos. Tiene un tacón bastante alto. El tacón recto, como es la tendencia ahora. Esta curva que tiene aquí antes de que termine el tacón me queda, a mí me encanta cómo queda. Esta curva que tiene aquí el zapato. Es que esas cosas hay gente que no se fija. Pero yo como soy una loca de los zapatos, todo este tipo de cosas hacen que los zapatos queden preciosísimos, preciosísimos. Si tuviera que ponerle alguna pega a estos zapatos, que es una cosa que a mí no me hace gracia, es que cuando te pones el zapato los dedos llegan por aquí. Entonces todo este trozo de zapato, por lo menos un dedo y medio, se queda sin nada, se queda hueco. Y es mi talla de zapato, ¿eh? Entonces da la sensación de que el zapato te queda como grande. A mí me gusta que cuando el zapato es así de abierto, te lleguen los dedos aquí. Pero que no es que para que te lleguen aquí los dedos se te vea todo el empeine aquí, sino que esto sea... Para mi gusto esto le tiene que estar un dedo más corto. Pero aún así de verdad que quedan muy bonitos, son preciosos. Mi número, pues igual, este en este caso es el 41 y valen 59,95. Estos que sí son un poquito más subidos de precio. Pero es que son, vamos, son divinos. Igualmente también se le puede dar mucha salida a estos zapatos. Te lo puedes poner con cualquier cosa, porque tienen un dorado pero con muy poquito en el ribete. Queda precioso. Bueno, es que estoy enamorada de estos zapatos. Y son de terciopelo que a mí para el invierno los zapatos de terciopelo me encantan. Así que bueno, pues nada más. Esto era todo lo que tenéis que enseñaros. No os vayáis, porque ahora vais a ver todo esto puesto en algunas combinaciones que yo he hecho. Después, si lo veis, podéis hacer más combinaciones, ya lo que a cada una le guste. Y bueno, pues mis estrellas, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que os haya dado ideas de lo que se trata. Ayudaros un poquito a tener algunas ideas de lo que os podéis poner en estas fiestas. Y como siempre, ya sabéis que voy a dejar toda la información en la cajita de información. Y tenéis mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook y todo lo demás. Y como siempre, pues daros muchas gracias por dedicaros un poquito de vuestro tiempo, que cada vez somos más estrellas. Y nada más. Como siempre, que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!